Vaya marrón, que gran negocio es esto del rock and roll, hipocresía Cuando a ratón, tenían los transfer en aquella canción, la gran mentira Que se te arriman cuando he mantengao, y luego baña y te dejan tirao Tira como una colilla, una puta colilla Que contradicción, que se convierta en fuente de inspiración Canta la focia, la frustración, me haces cumplir canciones del corazón Cojo la hostia, esto es así, si sigo en el camino es gracias a ti Que cantas mis canciones, me haces sentir, esto merece la pena, no vale la pena Seguimos con lo nuestro, no nos falta parar Mientras nos queda riendo, historias que cantar Que estoy por dinero, que no es por vacilar Que es más que un sentimiento, es una necesidad Una pasión, y la ilusión no nos la quita ¡Dios! Vamos superando otras diez, o más torando que el cerebro Cuando todo sale del revés, pillamos un cabo ardiendo Poco alante y al piñón, caras de satisfacción Compartiendo la ilusión, y más que una consecuencia Que no quede bien Seguimos con lo nuestro, no nos van a parar Mientras nos queda riendo, historias que cantar Que es todo por dinero, que no es por vacilar Que es más que un sentimiento, es una necesidad Una pasión, y la ilusión no nos la quita ¡Dios! Gracias y un aplauso para el espontáneo Que es de la familia, es mi puñado, gracias José